¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. He decidido seguir grabando un poquito más. Tengo para un vídeo o dos, depende de cómo lo resuelva. Voy a seguir yendo por el lado izquierdo hasta llegar al nivel... a ver si se terminan en algún momento los niveles premium o me dice algo nuevo, ¿vale? Y luego, cuando llegue a eso, me concentraré en lograr... en lograr lo que viene siendo el 100% de personajes y todo esto, ¿vale? Esa ha sido mi elección, ¿eh? ¿Vale? Mi pensamiento. Vamos a protegernos aquí. Ya de primeras. ¿Vale? Activamos esto... Y... Esto. ¿Con este la mato? Puede que sí. ¿Con este le mato? Puede que sí. Y con este seguro que no. Vale. Eh... Pues vamos a darle con Peach. Es que así golpeo a esos. ¿Cero por ciento? Pues nada. Mato a este. Y me da igual. Y con este... Y con esta tengo algo. ¿Qué me hace esto? Agrupamiento. Bah, me da igual. Vale. Con este. Venimos aquí. Activamos los mechas. Vale. Y con este... Vamos a hacer el agrupamiento. Vamos a hacer el agrupamiento. ¡No! Me hagan atacado. Ah, que se van. Se van. En vez de acercarse. Bueno. Pues nada. No sé qué leches acabo de hacer. No sé qué leches acabo de hacer. La verdad. Yo pensé que les agrupaba. No sé qué leído. No sé qué leído. Soy un... Un burricán. ¿Y esto qué es? Agrupamientos con este. Con esta rabbit. Pues agrupamiento todos por aquí. ¿Puedo hacerle... No puedo hacer... Así ya. Le dan doble. Vale. Y ahora decido. ¿Esto qué es? ¿Ataque? Ataque vampiro. Qué guachi. Pues el agrupamiento para esto. Mira. Nunca lo había utilizado. ¿En serio? ¿Cero por ciento? Pensé que la liaba. Pensé que la liaba. Aluvión con Bowser. Qué rabia. No lo pienso, ¿eh? Vamos aquí arriba. Caemos en esto. Caemos. Una buena cantidad de moneditas que nos llevamos. Nos quedamos con estas. Más estas. Seis de aquí. Y bueno. Un par de ellas más. No está mal. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, ¿eh? Habilidad. 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 Bien. Bien. Vale. Seguimos con nuestra estrategia. Lo suyo sería ir por el medio, tío. Es que lo suyo sería ir por el medio. Pero bueno. Destruye los ojos. Es que... ¿Por qué no ir por el medio? La verdad. Pero bueno. No me desbloquea nada más que los puntos de oro del Spark. Por un lado me dan los puntos de habilidad. Por el otro lado. Vamos a seguir por la izquierda. Vamos a seguir por la izquierda. ¿No es lo más sensato? No. Pero... Es lo que voy a hacer. Ya iremos haciendo la barrida hacia... Hacia el lado derecho. Venga. ¿Dónde hay enemigos? Uno. Dos enemigos solo. O estoy yo ciego. Dos enemigos y ojos. Dos enemigos y ojos. No más. Pues voy a quitar a... Voy a quitar un momento a Stella y meto a Luigi. ¿No? Yo creo que es lo más sensato. Voy a ir full... A tope. No he activado... Esto... Para... Bueno, espera. Como esta tiene más movimiento... Dejamos atrás a... A Peach. Es que me da igual. Con Peach... Me quedo aquí. Con Luigi. Ativamos esto. Y ya está. Es que no voy a activar ni los mecha. Es que no activo ni los mecha. Es que... Válgame Dios. Ahora sí. Yo creo que ya llegan. Muerto uno. Muerto dos. Ah, que me ha lanzado. Estupendo y maravilloso. Y aquí... No golpeo nada. Interesante. Con Bowser puedo acercarme lo suficiente para que Peach salte. Sí. La cuestión es... Llego a saltar a... Que tenía miedo, tío. Pues nada. Aquí nos quedamos. Con este también. Y con este... Ni lo he pensado. No tengo doble salto. No puedo golpear a nada. De ninguna de las maneras. Puedo golpear a esto y que se vaya afuera. Y me activo esto. Y ya está. ¿Qué más da? Turno del enemigo. Si se mueve... Disparito y fuera. ¿Qué? ¿Qué? No puedo atacar a estos portales. No entiendo el por qué. A ver, ¿cuántos me quedan? Me quedan estos dos. Con Peach. A ver, un poquito más cerca. Con Peach puedo alcanzar ambos, ¿no? 0% y si le doy desde este lado... Sí. Pues ya estaría. ¿No? No me queda ni uno. 10 minutitos. Joder, todos arriba. Todas las monedas arriba, tío. 10 minutitos. Vale. Cáete un poquito más rápido, Picharda. Aquí estamos. Cogemos estas cuatro. Cogemos estas otras cuatro. Estas de aquí. Estas de aquí. 2, 1... 2, 1... Y... 262. Pasamos esto rápido. Nivel 3. Un prisma de habilidad. Vamos por el lado izquierdo. Mira, pues aquí nos compensa el lado izquierdo porque así conseguimos dos Sparks. Aunque también conseguir a la tipiña esta, la rabiza esta, estaría guay. La verdad. Pero bueno. Vamos a seguir. Voy a hacerlo... Voy a intentar hacerlo rápido. A ver si el vídeo se me queda en 20 minutitos. Y el Premium 2 lo empezamos bastante chido. Y lo dejamos en el nivel 3. Yo creo que sí, que puede ir bien. Tres batallitas en este vídeo. A ver si no me entretengo mucho en esta. Yo creo que puede estar guay. Yo creo que sí. ¿Qué tengo que hacer? No me he fijado. Derrota a Caperuzos. A 7 Caperuzos. Tengo ahí 1, 2, 3. Cerquita. Vale. Voy a ir con estos. Por el... Este que es ataque vampiro. Con Peach puedo... Joder, es que el primero me cago en la mar. Es que con este me interesa atacar a esto. Para que explote. A ver. Punto primero. Vamos a hacer esto. Punto primero. Mato a estos dos del tirón. Este era de Vilalgo. Este era neutral. Este cuanto más lejos, más daño hago. Pero desde aquí, 0%. Le mato de una. ¿Y con Peach? A ver. Vamos a protegernos. A estos dos. Con Peach le mato. No le mato. No le mato de una. Así que... Va a ser con Luigi. ¡No! Me cago en la marsalada. Tengo la protección. 110 a cada uno. Ni tan mal. Y con Luigi. Vamos a matar a este. Y activarnos esto. No, que no sé si llego hasta ahí. He hecho una de las mías. La he liado. Creo que la he liado. Yo cuanto más lejos con este, mejor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? 116. Pues le vamos a matar a este. Directamente. Y con Peach. Puedo destrozar todo eso. Pues vamos a activarnos. El ataque vampiro. Que me viene espectacular. Y... En vez de matar a este. Hago la recuperación. Y destrozo las barreras. Me recupero un poquito. Y me queda con este. No puedo. Ay, no lo he pensado antes de atacar con Luigi. Saltar con este. Bueno. Destrozo la barrera, pero algo le da. Vale, turno del enemigo. Me voy a morir con Peach. Pero bueno. Lo he pensado. Quiero... Quería hacer el vídeo tan rápido. Que ni lo he pensado. La verdad. Ese ya muere. ¿Cuántos me quedan por matar? Me faltan dos. Y con Luigi puedo matar a alguno. A lo mejor con Luigi podemos ya matar a este. Le mato a este. Y ya está. Con Bowser a este. Por la explosión en área. Hace poco daño Bowser. Pero la explosión en área... Ojito. Menos de 20 minutitos. Me toca ir al otro lado con Bowser. Estupendo y maravilloso. Se quedan ahí un poquito parados los personajes cuando salen de ese tipo de cosas. ¿Cómo que me salen ahí en el aire? Pero estamos locos en Ubisoft. Me salen al otro lado. Ah, en el aire. Me salen monedas en el aire. ¡Monedas en el aire! Increíble. Increíble, pero cierto. Hay que activar ya... Lo de recuperación. Lo de las habilidades. Vale. Para recuperar vida. Chicos. ¡Woo! Se nos marean ahí los personajes. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Que os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.